Reporte 100 ¿Cómo están las cosas? José Ángel, buenos días Juan Carlos, efectivamente, buenos días De lunes a lunes Vengo en este momento en camino De una balacera Que ocurrió de nuevo en el sector La Cantilla, aquí en Culiacán Donde, al parecer, un elemento del ejército Perdió la vida Con esto serían dos elementos Que fallecen en estos enfrentamientos El otro también fue el lunes pasado Cuando empezaba Esta ola de violencia En Culiacán, en la capital del estado Y como bien lo has dicho Se ha ido a otros municipios Como Posadá, como San Ignacio Como Navolato Ayer en Concordia En lo que será el nuevo municipio del Dorado La situación se ha estado complicando Al grado que no hay clases En Culiacán y en algunos otros municipios Que no hubo fiestas patrias Que la ciudad está sola En este momento Con muy poca actividad económica Con muy poca actividad De las personas Van 36 muertos Al corte de ayer Pero muy temprano Seguramente le tendremos que sumar Más El estimado De 30 desapareciones forzadas Podría quedar corto Seguramente Porque algunas Posiblemente no han sido denunciadas El claquema de automóviles El robo de automóviles También Supera Las 30 unidades Son una situación Que solamente estamos hablando De En este momento De lunes a lunes Y Este fin de semana Se intensificó En diferentes zonas de Culiacán Con enfrentamiento Entre la Guardia Nacional Y sicarios También ahí En la zona De Bellavista Sí Bueno Este Preocupante Esta situación Que está ocurriendo en Culiacán Ya había pasado esto antes Este Porque Pues Se podía presumir Que en Culiacán Pues como era El lugar Más protegido Por Los jefes De los cárteles O Por el jefe del cártel Pues No pasaba nada Mira Y Pasamos Por Tiempo Más 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 Y La década De cierta Tranquilidad En referencia Con los demás Estados Y ciudades Del país Que se han ido A la alta Como Zacatecas Como Guerrero Como Colima Incluso El mismo Jalisco En Guadalajara En algunos Municipios Ahí de Sonora La verdad Es que Con ese Parámetro Pues estamos Tranquilos En paz Pero hoy Los que se encargan De cuidar Los que Sostienen Esa PAC Sin marca Los que están peleando Se están cargos Entonces El tema Es local El tema Es doméstico Son los dos grupos Las dos facciones Que representan Tanto A los chapitos Como A Mario Zambara Que están En un conflicto Bélico Que tiene En medio A la ciudadanía A la sociedad Civil Sí José José Ángel Arellanes Estamos Atentos A lo que Pasa En Culiacán Muchas Gracias Por Compartirnos La información Muy buenos días Gracias Report Reporte Cien Reporte Cien Reporte Cien Gracias.